El béisbol está de luto, amanece hoy martes 23 de noviembre del año 2020 en pena por la muerte de dos personas relacionadas con el béisbol, un ex lanzador de las grandes ligas y un entrenador legendario para los latinos, sobre todo en Venezuela. Ya comienza Béisbol News. Saludos y muy buenos días tengan todos familia Béisbolera, familia de Con la Base Llena. Bienvenidos a Béisbol News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extraes. Yo soy Alfred Álvarez y hoy, como les decía, el béisbol ha amanecido de luto. Ya me acompaña mi amigo, mi colega, mi inseparable compañero de las mañanas, Carlos Parra Machado. Y bueno, ambos lamentamos los fallecimientos de Doug Jones y de Omar Malavé. Doug Jones, lanzador, ex lanzador de las grandes ligas y Omar Malavé. Ambos perdieron la vida el día de ayer de maneras diferentes, pero desafortunadamente nosotros lamentamos su partida. Doug Jones primero se reportó que había fallecido a causa de esta pandemia terrible que nos está golpeando a todos, ha golpeado a todos de una forma o de otra. Pero después hay otros medios que no han confirmado todavía la causa del fallecimiento de Doug Jones. Doug Jones jugó con varios equipos en el béisbol de las grandes ligas y en casi todos los conjuntos por los que pasó. Esos conjuntos han dejado sus mensajes en redes sociales de condolencias para él y para su familia. Nosotros nos sumamos también a esos mensajes. Jugó con los cerveceros de Milwaukee, con los indios de Cleveland, los astros de Houston, los Phillies de Philadelphia, los Orioles de Baltimore, los cachorros de Chicago y los atléticos de Oakland. Por otra parte, Omar Malavé, una persona evidentemente conocida en el béisbol latino, sobre todo en Venezuela, también falleció. Y nosotros básicamente vamos a tomar un minuto de silencio a continuación para recordar estas dos vidas que se perdieron. Y ya entramos con Carlito para que nos dé un poco más de detalles sobre la noticia. Descansen en paz, Doug Jones y Omar Malavé. Muchas gracias, Carlito. Ya con los buenos días hoy con un inicio del programa un poco triste por estas dos muertes. Te dejo para que desarrolles un poco más lo sucedido. Sí, buenos días, Arthur. Te escucho mal, Carlos. Se oye como que no estás conectado al micrófono. Sí, pero no estás conectado al micrófono. Te escuchamos muy lejos. O sea, se ve que no estás en el micrófono. O sea, no estás en tu micrófono. Lo que Carlos logra arreglar esto es porque no estás en el micrófono. Te repito, es como si yo te estuviese hablando desde muy lejos. Te dejo ahí para carrerles todo. Y bueno, voy a hablarles un poquito primero de Doug Jones. Doug Jones comenzó su carrera en Grandes Ligas en el año 1982 con los cerveceros de Milwaukee. Después no volvería a jugar en las Grandes Ligas hasta el año 86. En 1982 tuvo una breve participación, dos entradas y dos tercios. Luego en el año 86 comienza a establecerse con los indios de Cleveland, con los que tuvo grandes temporadas. Doug Jones en el año 86 lanzó en apenas 11 juegos, pero en el 87 era un establecido dentro del bullpen de los indios de Cleveland, donde estuvo en 49 juegos. Ganó 6, perdió 5, tuvo una efectividad de 3.15. Luego en el año 88, 89 y 90 vivió uno de sus mejores, de sus mejores épocas como relevista. Los tres años fue seleccionado el juego de las estrellas representando a los indios de Cleveland. Después en el año 92 lo cambiaron a los astros de Houston, con los que también fue a un juego de estrellas. Y ese año tuvo su mejor temporada como relevista en la historia de su carrera en Grandes Ligas. Cuando ganó 11 juegos, perdió 8 y tuvo una efectividad de 1.85, siendo además el líder en juegos finalizados con 70. Fue un gran, gran relevista en el año 94. Repitió el juego de estrellas, esta vez con los Phillies de Philadelphia. Así que estuvo en 5 All-Star. Este fue un de verdad muy buen lanzador. Terminó su carrera con 69 ganados. 69 ganados, 79 perdidos y 3.30 de efectividad. Lanzando en 1.128 entradas y finalmente salvó un total de 303 juegos. Esta fue un poco la carrera de Doug Jones. Quien de nuevo entendemos que su fallecimiento el día de ayer fue relacionado con problemas de la pandemia. Este virus que nos está golpeando a todos, pero no lo podemos confirmar porque no es una noticia que está todavía confirmada. Aquí vemos algunas imágenes de Doug Jones cuando lanzaba con los indios de Cleveland. Y que bueno, ya hablábamos un poquito de su carrera con ellos, con los que estuvo en varios juegos de estrellas. Este es el Doug Jones que yo recuerdo porque yo comencé a ver béisbol de las grandes ligas en el año 1995. Hasta el día de hoy no he vuelto a perder una temporada, gracias a Dios, de los 11 años viendo béisbol. Y yo me recuerdo de Doug Jones en los Tigres de Detroit, más bien, ¿no? Este Doug Jones que está en la pantalla en el año 95. Empecé a ver béisbol. Este es un Doug Jones ya en sus últimos años de retiro, ¿no? Con el equipo de Detroit. Vamos a ver si ya tenemos un buen audio con Carlitos Parra. Adelante, Carlos. Sí, buenos días. No, seguimos con problemas, Carlos. Seguimos con graves, graves problemas, ¿no? No se escucha. Se escucha como si tú estuvieses dentro de una caja a 600 pies de distancia. Vamos a leer un poquito los comentarios. En lo que Carlos recupera. Dice Tommy Camarca. Buenos días, esperando que empiece el show. Héctor Vincent dice. Buenos días, familia con la base de una mil bendiciones. Mr. Rick dice. Saludos, que Dios lo tenga en su santa gloria. Dice Héctor Vincent. Gilberto Ruiz Díaz. Buenos días, familia béisbolera. Saludos, Alfred. Saludos, Carlitos. Raimundo Sandoval. Buenos días, familia béisbolera. Saludos, cracks. Dice Raimundo. Paz, sus almas. Dice José Augusto. Paul Belilla. Saludos y Dios lo bendiga. Alfred y Carlos. Muy buenos días. José Cervera. Dice buenos días, familia béisbolera. Saludos, Alfred y Carlos. Una gran pérdida para la familia béisbolera. Saludos, Alfred y Carlos. Buenos días, dice José Vido. Yo lo vi también con los tigres de Detroit. Dice Gilberto Ruiz Díaz. Se escucha muy lejos a Carlitos. Sí, se escucha mal. O sea, tiene un grado de problema de audio. En cuanto a Omar Malavé, primero supimos de su muerte. No sabíamos la causa y desafortunadamente por la mañana recibimos una imagen de la cuenta de Twitter, supuestamente creo que es la hija de Omar, que informaba a todo el mundo que el fallecimiento de su papá fue debido a que se quitó la vida. Esto nos llena de muchísimo pesar. También lo informaba Eduardo Pino, informaba en su cuenta de Twitter, que la hija de Omar daba esta noticia y nosotros nos conmueve muchísimo. Y nada, definitivamente la salud mental es algo que se tiene que conocer y aceptar más a fondo para ayudar a todas las personas, señores, que de una manera u de otra sufren de algún tipo de depresión que son millones de personas en el mundo. Y yo creo que nosotros aprovechamos esta plataforma que tenemos aquí para decir que todas las personas que se sientan tristes, deprimidos, con cualquier problema mental, que olviden todas esas ideas antiguas y retrógradas que existen. La mente se enferma igual que se enferma una mano, que se enferma el hígado, que se puede enfermar cualquier otra parte del cuerpo y necesita ser atendida para que cosas así no sucedan. Así que nosotros pasamos este momento triste. Vamos a ver si Carlos vuelve a poder hablar con nosotros. No sé qué es lo que pasa, pero no tiene no tiene micrófono. Estoy tratando de ver qué sucede, pero adelante, Carlito, otra vez. ¿Me oyes bien ahora? No, 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 es imposible. Sal y entra otra vez. Carlos, vamos a salir. Carlos va a salir y va a tratar de entrar otra vez, señores, porque su micrófono no está funcionando para nada. Le mandamos un saludo a Anderson Ambedaño. Gangoso, dice Francisco Roja, que se oye el audio de Carlos. Muy triste, muy triste lo de Omar Malavé. Por ahí estoy viendo el comentario de Francisco Roja. Sí, desafortunadamente ahorita reportaban por ahí. Señores, ayer en el béisbol de las grandes ligas hubo premios. Trey Mancini fue seleccionado como el regreso del año en la liga americana. Qué merecido esto para Mancini. Qué gran historia la de Trey Mancini, un pelotero que supo superar el cáncer, que se enfrentó a ese monstruo que a casi todo nos ha afectado de una forma o de otra, indirecta o directamente. Y no solo demostró que podía vencer el cáncer, sino que también pudo tener una temporada histórica con grandes números. Estuvo en el juego de las estrellas. Estuvo cerca de ganar ese derbi de honrones, derbi de honrones, del cual yo estuve presente en Colorado. Y también el regreso del año en la liga nacional. Fue este señor que le dijo adiós al béisbol, que puso más de uno triste con su decisión. Pero sí, Buster Posey gana el regreso del año en la liga nacional. Es impresionante la cantidad de premios que ha tenido Buster Posey esta temporada, a pesar de que va a ser su última respuesta, su última en las grandes ligas. Es muy, muy lamentable que haya decidido retirarse, sobre todo teniendo en cuenta el buen rendimiento de Buster Posey. Creo que muy merecido los dos premios, definitivamente. Tanto Trey Mancini como Buster Posey, muy merecedores de este premio de regreso del año. Creo que hicieron un gran trabajo ambos para merecer este premio. También en otras noticias del béisbol de las grandes ligas, señores Anthony Descafani pactó con los gigantes de San Francisco por tres años 36 millones de dólares. 36 millones para Descafani, era uno de esos agentes libres de los que se estaba hablando. Creo que salió bastante barato Descafani para los gigantes. Tiene 31 años, ganó 13 juegos, perdió 7 con una efectividad de 3.17 en 31 salidas por los gigantes en el 2021. Poncho a 152 a Teabra en 167 y dos tercios de entrada con un WIP de 1.09. En 7 años en grandes ligas, con los Marlins, los Robles Cincinnati y los gigantes, Descafani tiene un promedio de carrera limpia de 4.06 en 156 presentaciones. De ellas, 146 han sido como abridor. Definitivamente un excelente lanzador que creo que le salió muy barato a los gigantes de San Francisco. Vamos a ver si no se oye Carlito como que está en la cocina, como dice por aquí Gilberto Ruiz. Se oye como si estuviera hablando de la cocina Carlito. Arián Alfonso, que ayer me escribió por Instagram. Buenos días, campeones. Muy buena la entrevista con el Beto. Ayer también también escuchaba mucho y es bien deporte. Qué bien. Carlos habla. Vamos a ver si tengo el milagro de escucharte bien. Buenos días. Ahora sí. Ah, bueno, graba ya. Graba ya a Dios. Bueno, buenos días, Alfred. Buenos días a todos los que se incorporan a esta nueva edición de Bejo News, en la cual yo por problemas técnicos no pude entrar desde el primer momento. Sí, quería tocar el tema tanto de Duke Young como de Malavé, dos figuras que se fueron temprano ayer al campo de los seños. Duke Young es uno de los 31 de las revistas que ha podido lograr 300 más salvados en la gran carpa. Fue en su momento estrella. Brilló mucho con los indios de Cleveland. Y era, se caracterizaba mucho por ese frondoso bigote que tenía tipo morsa, que era su sello característico. Por otra parte, Malavé, si es verdad que no, llegó a las grandes ligas y quizás por eso varios de los que nos están viendo y oyendo no los recuerdan mucho. Fue un jugador venezolano que más que todo brilló como manager. De hecho, él quedó campeón en dos oportunidades con los cardenales de Lara y tuvo una extensa carrera como dirigente que empezó desde 1991 y que culminó esta temporada dirigiendo a el equipo de los algodoneros de Unión Laguna mexicana en la liga de verano. De verdad que lamentamos. Las muertes en sí siempre son una tragedia, pero mucho más cuando ocurren de la manera como lamentablemente pareciera, según lo informó la propia hija, ocurrió el deceso de Malavé. Recordemos que eso es una enfermedad y que en modo alguno debemos de interpretar como una situación de debilidad o una situación, digamos, de desequilibrio en el que una persona haya tomado una decisión de esta naturaleza. Recordemos a Malavé por los hechos y por los logros que tuvo y no quizás por esta situación. Más bien darle un poco de consuelo a sus familiares que son los que tienen que sufrir, no solamente con la pérdida de su ser querido, sino las condiciones en las que quizás mucha gente puede estar cuestionando sin colocarse en los zapatos de cada quien. O sea, eso hay que respetarlo. Se fue un gran dirigente. Todas las personas que lo conocieron ayer de manera muy abundante manifestaban su don de gente, su caballerosidad y la forma como respetaba al contrario, con toda la intención de vencerlo, porque esa es la filosofía del deporte, pero nunca en modo alguno tratando de menospreciar el equipo que se colocaba en la acera de enfrente. Paja sus restos, tanto la de Omar Valadez como la de Duke Young. La de Duke Young, como tú bien dijiste, de principio se asoció con la pandemia, aunque ahora no se ha confirmado. Lo cierto del caso es que fue una muerte relativamente temprana, porque tanto Malavé como tenía 58 años, iba a copiar 59 en el mes de enero, y Duke Young tenía 64. Había nacido el 24 de junio de 1957. Pero bueno, lo cierto del caso es que cuando las personas se van, hay que recordar lo que hicieron y lo que dejaron en su trayectoria en este plano. Así es. Y bueno, lo de Duke Young también lamentable, ¿no? Si es que se confirma lo que en un inicio se dijo. Por cierto, quien dio la noticia, o el breaking news, como se dice, sobre su fallecimiento, fue su propio amigo y compañero del equipo, Greg Swindell. Yo me acuerdo de este lanzador, lo vi pichar bastante tiempo. Él lanzó con los Arizona Diamondbacks en el año 2001, cuando ganaron la serie mundial, serie mundial que me parece estar viendo. Bueno, serie mundial que tuve que ver los seis primeros juegos, los vimos tranquilos en mi casa. Que tuviste que sufrir, mejor dicho. No, sí, que sufrí bastante. Pero fíjate que esa serie mundial es muy curiosa, porque los primeros seis juegos, yo los vi en mi casa. Como siempre les he dado el cuento, yo tenía una antena de satélite, que eso era completamente ilegal en Cuba, y la teníamos en el patio de la casa primero, y después la tuvimos que poner en el techo, dentro de un tanque de agua azul, que era porque los tanques de agua de 55 balones en Cuba, son los que no detectaban, que podía la señal entrar, y no te la veían la gente del gobierno. Y los seis primeros juegos los vimos perfectamente bien, pero para el séptimo juego vino un huracán, un huracán horrible. Y hubo que sacar la antena, terminando Andy Petit, y de caerle a palo, porque le cayeron a palo Andy Petit, y el sexto juego retiramos la antena del techo, y el séptimo juego lo tuve que escuchar por radio. O sea, yo el hit de Luis González lo escuché por radio. Lo imaginé. No lo vi, me lo imaginé en la voz de Felo Ramírez, pero después cuando lo vi fue todavía más doloroso. Entonces en esa serie, Greg Swindle, era un relevista del equipo Arizona. ¿Tú creíste que cuando lo viste, en mediano iba a ponchar a Luis González, y te diste cuenta que no? Volvió a conectar el hit. Exacto, exactamente. Entonces, definitivamente, Greg Swindle, que es quien da las noticias, primero decían lo del tema de la pandemia. De verdad que si esto se confirma, todavía más lamentable, o sea, otra persona más que termina perdiendo la vida por causa de esta desgracia que nos ha tocado a todos. Pero, de nuevo, iniciamos el show con estas dos malas noticias, pero también hay otras muy buenas. Carlito, que ya anuncié, que me gustaría que profundizaras un poquito más, porque Trey Mancini y Buster Posey son los regresos del año. Yo creo, como decía cuando lo presenté, muy merecido, muy merecido. que estos dos jugadores hayan ganado al regreso del año. Lo que hizo Trey Mancini es increíble. O sea, estamos hablando de alguien que venció al cáncer, llega a Grandes Ligas, tiene los números que tiene, hizo el show que hizo en el derby de Honrones, y Buster Posey, mi hermano, regresa a regresar a tener el mejor año de su vida, y después dice que se va a retirar. Sí, este premio que para muchos es muy importante porque supone volver a una condición que tuviste o regresar de una dificultad importante que te impidió estar en las Grandes Ligas del año anterior o estar en condiciones totalmente diferentes a las de tu perfil, da en este año dos historias de vida verdaderamente impresionantes y ejemplares. Sin duda alguna que lo de Buster Posey pareciera que es regresar a donde siempre estuvo, y que el año pasado él, por decisión personal, asumió no participar en el torneo a raíz de, digamos, de cuidar a sus familias, sobre todo unas hijas que había recién adoptado, casi recién nacidas, y dijo, no, no, yo no voy a exponerla a cualquier tipo de contagio, prefiero no jugar. Y volvió este año, como tú bien dijiste, por su fuero, con una temporada que inclusive le dio satisfacciones tan grandes como el hecho de que contribuyó a que su equipo le agarrara 107 victorias, la cantidad más alta de triunfo de toda la historia de la franquicia de los gigantes de San Francisco que se extiende desde 1883. Y en esta última campaña, además de hacer el huevo de estrella, se ganó entonces un bate de plata, ratificando que las condiciones siempre estuvieron allí y que el año pasado, por decisiones personales, no fueron expuestas en el demanda. Bateó 304, conectó 18 honrones, conectó 120 hit en 395 turnos al bate. Lamentablemente fue el canto del cisne, porque él mismo decidió que ya no iba a jugar más. Pero qué manera, qué broche de oro el de Buster Posse, quien es la segunda vez que se gana este premio, regreso del año, porque en 2012 también lo pudo obtener. Y que recuerde que en 2011, por esa famosa colisión que tuvo en el home, perdió gran parte de la temporada y dio pie a la famosa regla Posse en cuanto al bloqueo de home, decidió entonces ya no jugar más. También con su familia por delante, Posse, que apenas tiene 32 años y que alguien pudiera decir, pero bueno, todavía tiene mucho que ofrecer, 34 años, pero todavía hay mucho que ofrecer en el béisbol, decidió que ya no más y deja unos números que para muchos son, digamos, elementos suficientes como para tener una placa en Cooperstown cuando sea elegible. Y por el otro lado, Trey Mancini, estamos hablando, como tú bien dijiste, de un vencedor del cáncer. El año pasado, un tipo que merece un reconocimiento increíble. El año pasado, en marzo, cuando estaba, digamos, en el pleno proceso de los Juegos Primaverales, le detectan, por una colonoscopia, le detectan un cáncer en el colon grado 3, o sea que ya estaba bastante avanzado y que se sometió, obviamente, a un agresivo proceso de quimioterapia que al final dio como resultado su remisión y volvió en 2021 teniendo una temporada verdaderamente importante tomando en cuenta de dónde provino, ¿no? Batió en la temporada 255, pero conectó 21 cuadrangulares entre sus indiscutibles. pudo también registrar 33 dobletes y un triple. Maicini empujó 71 carreras y anotó 77 veces. Y lo más importante, resultó un ejemplo vivo de que el cáncer se puede vencer y que la vida no termina por tener el diagnóstico o la noticia de esa terrible, ese tipo de terribles noticias que pudieran tener. es una gran prueba, es una dura prueba, muchas la pueden superar y Maicini es un ejemplo con su testimonio, con su vuelta al mejor béisbol del mundo y en condiciones de productividad importantes que le dan un consuelo y un ánimo a todos aquellos que lamentablemente que creo que se congeló Carlito, pero me imagino que iba a terminar diciendo la poca fortuna de ser cero. Te congelaste por un momentico, pero adelante Carlito. No, que esto es un ejemplo para todos aquellos que lamentablemente tengan que sufrir este tipo de dura prueba que el caso con Maicini ratifica el hecho de que... Sí, te volviste como que congeló un poquito, pero todo está bien, todo está bien. Señores, vamos a leer un poquito de comentario, dice por aquí José Curre, saludos Alfrey y Carlos, dice José Augusto, pobre Alfrey, ha pasado tantas cosas pero es un guerrero de la vida. Gracias, mi hermano, son memorias muy lindas. Buenos días, amigos, felices días, ojalá y tengamos buenas noticias de los Yankees. de los Yankees. ¡Oh, Carlito! ¡Suena la 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 Carlito! Gracias a Landy Ramírez que todas las mañanas nos deja su aporte, hermano, no tenemos como agradecerte tanto apoyo. Nos dice, buenos días, familia, tendrá quick chance de regresar a la MLB. El tipo me leyó el guión del show. El tipo leyó el guión del show porque de eso vamos a estar hablando casi que en unos minutos, Landy, ni te muevas de ahí. ¡Suena la Carlito! ¡Suena la Carlito! ¡Suena la Carlito! ¡La campana de la fortuna! ¡La campana de la fortuna sonando por segunda vez! Gracias a esta donación de Cocinando con Ronnie. Señora, esto parece que es un canal de YouTube, así que suscríbase a este canal Cocinando con Ronnie que a lo mejor es un canal de cocina que está espectacular. Todo el mundo suscríbase por ahí. Dice, José Cure, saludos, hermano, Boscan nos manda saludos. Dice, buenos días, familia béisbolera, que ese sábado de Félix Hernández tendrá chance de regresar a la MLB. ¡Campanita! Dice por aquí Gilberto Ruiz Díaz. Saludos a mí, un gustazo verlo, nos dice Marcos Rodríguez. Carlito, ¿tiene chance de regresar a la Grandes Ligas de Félix Hernández? Bueno, este, Félix Hernández tuvo una oportunidad de oro en el 2020 cuando estuvo haciendo, digamos, los entrenamientos primaverales con los bravos de Atlanta, lamentablemente, y lo hizo bastante bien, lamentablemente, cuando el proceso, el campeonato se ganó en julio de ese año, recordemos que el año pasado la temporada fue corta, Félix decidió no participar y, bueno, quizás perdió una oportunidad. Nadie va a ser, nadie puede saber qué hubiese podido pasar, pero lo que mostraba Félix Hernández en ese entrenamiento primaveral fue muy bueno. De hecho, ya había hecho prácticamente el equipo cuando, lamentablemente, se interrumpieron los entrenamientos primaverales. en el 2021 intentó hacer el grado con los Orioles de Wolfsburg y, lamentablemente, ahí sí se mostró bastante deficiente, fue bastante castigado por los vates contrarios y los Orioles lo dejaron libre. No le dieron, digamos, oportunidad de hacer el equipo. Lo que da a entender de que pareciera que, si bien es verdad que Félix todavía es relativamente joven, el excesivo trabajo por el cual estuvo ese brazo desde los 19 años con los marineros de Seattle está pagando la factura. No hemos visto que Félix se haya, digamos, entrenado como para poder decir yo quiero volver. La posibilidad de estar en las ligas de Bernal hubiese podido ser un buen elemento para decir, mira, yo quiero regresar a condiciones que ser visto por distintos escados que pudieran estar pendientes de un brazo que, si bien es verdad, ya perdió la velocidad, todavía tenía, digamos, la sapiencia para colocar los envíos y poder conseguir algún tipo de victoria. Un lanzador siempre es importante para cualquier equipo de grandes ligas, pero entendería, tal y como estoy viendo desde lejos las perspectivas actuales de Félix Hernández, que sería algo bien cuesta arriba. Así es, bueno, y para el tema y así el Puy, que es otra de las cosas que queríamos hablar el día de hoy. Óyeme, la pregunta que nos hacía Landy con su donación, que si Puy tiene un chance de regresar a MLB, mira, el chance yo creo que existe, o sea, el chance yo creo que no se ha perdido para Yaciel Puy, ha existido siempre, yo siempre he defendido el tema de Yaciel Puy porque he dicho que creo que lo hicieron súper malo en la película, cuando él no era tan malo y en esta película de superhéroes había otros malos, más malos que él, pero creo que fue como, creo que fue como el muchacho que dio una imagen que realmente no era, pero que todo el mundo se la creyó, el de ahí viene el lobo y el día que vino el lobo de verdad nadie creía que venía el lobo, entonces a mí me parece que, mira, yo te digo una cosa ahora mismo, hay, no sé, entre los rosters de 40, vamos a decir que si tú multiplicas, ok, los 30 equipos de Grandes Ligas, cada equipo tiene un roster de 40, entonces estamos hablando de que hay 1200 peloteros, de los 1200 peloteros que hay ahora mismo en Grandes Ligas, si tú sacas todos los que son jardineros, la cantidad que sean por equipo, vamos a decir que sean 300 jardineros por equipo, hay por lo menos 30, 40 que no deberían estar por encima de Yaciel Pui en Grandes Ligas, en un roster de 40, ahora mismo, eso lo digo yo con toda la responsabilidad, el problema es qué equipo agarraría a Pui y bajo qué circunstancias, por ejemplo, los Marlins es un equipo que a mí me parecería interesantísimo para Pui, sobre todo, que pueden poner cubanos en ese estadio que los Marlins financieramente es una buena desde el punto de vista de marketing tener a Yaciel Pui en los Marlins es un palo, es un palo, llena el estadio, llena el estadio, o por lo menos van muchas más gente a verlo, una cosa que históricamente han tenido los Marlins es que no han tenido una alta presencia de jugadores cubanos en el equipo, han tenido estrellas cubanas, Iván Fernández, José Fernández, han tenido esas estrellas cubanas y que la gente, las dos, a esas dos estrellas los han apoyado a full, pero nunca han tenido un equipo como decir los White Sox, yo me pregunto si el roster de los White Sox o el roster de los Astros de Houston estuviese en Miami, si de verdad ese estadio no se iba a llenar, yo digo que se llena, yo digo que se llena porque conozco a toda la gente aquí en Miami, conozco a los cubanos de Miami, sé que irían al estadio, entonces yo creo que por ejemplo y así el pueblo mal es una opción, el problema es bajo qué circunstancias lo van a traer y cómo lo van a traer, sabemos que cambió de agente, dejó a Rachel Luba, ahora está con una nueva agencia que es bien, bastante buena y es bien miamense, es un producto bien local de aquí de Miami y yo pienso que está mejor asesorado quizás en este momento y que yo veo que su regreso a las grandes ligas es bastante posible, no sé qué piensas tú, Carlos. Sí, entiendo que Yaciel Puig tiene condiciones como para ser tomado en cuenta y que hay varias divisas en las grandes ligas que pudieran estar beneficiando del talento de este jardinero y recordemos que apenas tiene 30 años, si bien es verdad que conocemos de Puig desde el año 2008 que empezó a jugar con el Cienfuegos en la Liga Nacional Cubana, Puig tiene todavía mucho que mostrar, de hecho, en la Liga Mexicana de verano jugó con el Veracruz y batió para 312, o sea, jugó en 205 turnos conectó 64 indiscutibles, 12 dobles y 10 honrones reenvolcando 43 carreras, o sea, que de verdad que Puig tendría, digamos, las condiciones están allí, el tema que todo el mundo digamos, coloca en la mesa es su conducta, es su desempeño más allá de las líneas de cal, que como tú bien dices, quizás la fama le ha precedido y ha sido ahorita, si bien es verdad que al principio sonaba como jocoso, caballo loco y todo el mundo lo veía como algo gracioso, después la gente empezó a verle la cara negativa a esa misma conducta y a malinterpretar quizás en mucho sentido lo que él podía hacer como una expresión de comprometerse con el juego a más bien como una interpretación de relajo, de falta de responsabilidad, de no tomar en serio digamos sus deberes como jugador. Muchas veces fueron las veces que él que tiene una bazooka en el brazo de hizo lanzamientos inadecuados, innecesarios que pudieron provocar carreras para el equipo contrario sin cumplir los fundamentos del béisbol. Eso es lo que muchos de los dirigentes y de los estrategas recuerdan y se abstienen de decir vámonos con Pui. Obviamente el hecho de cambiar de agente quizás puede darle otro enfoque porque yo recuerdo corregime si me equivoco Alfred que para él hubo propuestas de invitaciones al campo a la entrevista sin contrato de Liga Mayor y él no quiso él quiso que tuviera No, 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 no recuérdate que él agarra la pandemia cuando los bravos de Atlanta le dan el Ok Acuérdense él iba para los bravos y así el Pui hubiera sido campeón de la serie mundial él iba para los bravos da positivo a la pandemia y entonces él sale del equipo Se desmonta la estrategia pero entendería que debe ser un pelotero ahorita económico muy económico porque obviamente no tiene un background en los últimos años que demostrar su condición y que estaría digamos ansioso de demostrarle a todo el mundo del béisbol de que las condiciones están ahí y que su conducta es mucho mejor de la que pude haberle precedido Creo que hay varios equipos en la grande liga con presupuestos digamos limitados que pudieran hacerse los servicios de este jugador cubano Tú bien dijiste los Marlins pero eventualmente tienen los mismos Orioles los Piratas de Peebo hasta los Reales de Kansas City son equipos de mercados pequeños de presupuestos limitados que pudieran explorar la posibilidad de hacerse los servicios de este cubano que pudiera ser una lotería un premio gordo para cualquiera que lo escogiera porque insisto ya vimos lo que hizo con la Unión Laguna todavía el contacto está allí y él es muy buen defensor y todavía está joven 30 años es una edad en la que todavía puede mucho que mostrar este jugador ojalá que consiga un contrato para la próxima temporada creo que se merece una oportunidad porque insisto él es de punto de vista del desempeño en la línea de Kahn no lo hizo mal sí sus escentricidades sí su forma de conducirse a veces políticamente incorrecto que ahorita le está pesando pero entendería que más de un gerente general quizás está pensando y si nos atraemos con Puig y a lo mejor la bota de Honrón porque te digo las condiciones están allí y creo que va a ser sería una inversión barata y a lo mejor muy redituable desde el punto de vista de asistencia al estadio si con por ejemplo los Marlins pudieran contratar dice Jorge Jaime eso fue la temporada 2020 Alfredo esta temporada no tuvo propuesta de Grandes Ligas en serio el mes que había sido este año pero qué bien gracias que nos lo aclaró Jorge Jaime bueno igual a lo mejor hubiera seguido en los Brava Atlantis hubiera sido campeón suena la Carlitos suena la suena la suena la suena la suena la suena la gracias a Carlitos Delgado buenos días Alfredo y Carlitos la mejor información béisbolera 100% verídica no fake news Cuba Libre claro que sí mi hermano patria y vida viva Cuba Libre gracias por la donación gracias mi hermano de mil de mil formas gracias Arián Alfonso Puig tiene que rendir el alidón con los toros para que algún equipo le dé el chance pero no lo veo jugando en la MLB bueno si es ring en los toros yo creo que sí campanita campanita y se me gusta Jonathan Villar segunda base si Gleyber no funciona para los Yankees Jan Gómez en la receptoría dame tu opinión Alfred bueno Gleyber va a estar en los Yankees o sea Gleyber no va a salir de los Yankees entonces Jonathan Villar no no lo veo en los Yankees como shortstop recuerda que los Yankees están buscando un shortstop segunda base es Gleyber y va a ser Gleyber no importa lo que haya pasado en la temporada anterior y Jan Gómez si está muy interesante para la receptoría a mí me gustaría también un Jan Gómez ahí en la receptoría de los Yankees para un poquito más de profundidad pero creo que Donnie Sanz va a ser el catcher con el que van a ir los Yankees Landy Ramírez nos pregunta Iván y Céspedes pudieran regresar sí de poder todos pueden regresar a ver cuántos equipos para mí es peor es peor el caso Céspedes él tuvo todo para regresar con los Mets y inventó una y una historia y una película y que si no puedo que no puedo o sea de verdad que pareciera que no quisiera regresar al béisbol no por falta de condiciones sino quizás porque ya no tiene digamos esa sed de estar en competencia puede ser eso es lo que las malas lenguas dicen a lo mejor es mentira pero no pareciera otro que quisiera regresar y que el año pasado no recibió contrato y a mí me dio mucha detención es una encarnación sí aunque hay una encarnación como se mantiene muy activo en la red y pareciera que sí le gusta más la pelota sí sí y todavía tiene que mostrar pero el año pasado no recibió contrato y ya no es un chamito y probablemente ya no reciba más ninguno y se retiró con un gran año un buen año que terminó los Yankees y todo sería increíble Carlos para cerrar nuestro noticiero que no nos podemos pasar mucho todavía nos quedan dos cosas muy calientes por las que hablar señoras y señores hay dos jugadores que están por última vez en la boleta de Cooperstown mientras que otros dos entrarán por primera vez estamos hablando de Barry Bond y Roger Clemens que les acaban las oportunidades a estos dos gigantes se acaba la oportunidad para Barry Bond y para Roger Clemens será que el salón de la fama los elige en su último chance en las boletas y hay dos nuevas caras que entrarán a esa boleta para el 2022 David Ortiz y Ale Rodríguez ya disponibles para ser votados al salón de los inmortales de eso y más vamos a hablar a continuación Carlos Barra si crees que van a elegir a Roger Clemens y a Barry Bonds o a uno de los dos o a ninguno de los dos en su última oportunidad en las boletas bueno Alfred si me preguntas a mí hace tiempo que tendrían que estar adentro yo soy yo soy pro Bonds yo soy pro Clemens independientemente que hay gente que está totalmente en contra de ellos y eso se respeta creo que los argumentos estás hablando de un cristiano con 7 MVP el amigo Barry Bonds y otro ciudadano con 7 el amigo Roger Clemens o sea por mucho que hayan podido aunque como te digo nunca han podido comprobar que Clemens consumió hay una relación con uno de sus entrenadores físicos pero que decir que en alguna prueba particular él haya salido nunca pasó y con el caso Bonds él dice que si la tomó yo tomar nunca se dio cuenta que era lo que era pero que se hizo una crema y que se hizo una crema al final él estaba en los nombres que tenía el la clínica Balco que le proveía esto un montón de atletas pero le hicieron un montón de pruebas y todas dieron pero al margen de que eso hubiese sido que está en esa zona gris hermanos 762 horrones 354 victorias 4600 ponches eso no se consigue en botica hay que tener talento y esos dos señores lo tuvieron de sobra que no eran muy simpáticos con la prensa eso también puede ser un factor que les esté pasando para mí es la razón porque ninguno de los dos precisamente era un dichado de virtudes en eso de su relación con los medios pero hermano yo me acuerdo Steve Carton no le hablaba a los medios y él lo eligió en el Salvador de la Fama sin ningún problema y ese hombre era como Drácula con el ajo ver un medio y era patase el tipo no hablaba con los medios en cambio hay otros que sí para mí deberían de entrar están cerca el año pasado quedaron a 53 votos bond y 54 votos clemen con 61.8% bond y 61.6% clemen cuando se requieren 75% esta es la última oportunidad que tienen porque por las reglas de la de la WBA son tienes 10 oportunidades para estar en las papeletas si este año no lo consiguen bye bye les queda entrar por la puerta de atrás que es el famoso comité de veteranos pero el comité de veteranos ya no es un único comité de veteranos son varios comités de veteranos que es el de las épocas del siglo XIX épocas de oro el contemporáneo y se reúne cada 3 años el comité que elige a ese grupo de jugadores o sea que ya no es cada año que tiene chance entonces el comité que eligería entre comillas a un Barry Bond o a un Clemen si no se le han elegido esta oportunidad se reúne dentro de 3 años y así sucesivamente este entendamos también que hay varios hay dos jugadores más muy importantes también que también están en ese último décimo año que son que quedó a 17 votos y él dijo sáquenme de esa lista no lo sacaron está en la lista y el amigo Sammy Sosa que ese sí es el caso más asombroso de todos porque si bien es verdad que Barribón y Clemen nunca estuvo ni ligado nada a esto no nada lo único que tuvo Sosa fue el bendito bate de cocho y bate de cocho usaron millones de peloteros Sosa no es tú mira Sosa nunca tuvo un entrenador que estuviera ligado a temas de sustancias prohibidas nunca estuvo en ninguna lista o sea literal lo que dijo fulano Canseco que habló de todo el mundo pero y dónde están las freonas y se supone que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario y Sosa es el único jugador en toda la historia de las grandes ligas con tres temporadas con 60 más honrones nadie más esa lista empieza y acaba con Sammy Sosa y como dije si es verdad que Clemen y bueno empezaron con 30% 35% siempre han sido paulatinamente han ascendido cada una de las nueve votaciones anteriores lo de Sosa es asombroso lo máximo que ha sacado es 17% que lo sacó el año pasado o sea si bien es verdad que la pregunta vale para decir podrá llegar Clemen podrá llegar Schilling verdad que están bastante cerca en la orilla pareciera que lo de Sosa es un irremediable no porque saltar de 17 a 75 un año lo veo difícil en cambio los otros tres pudieran hacerlo recordemos que el año pasado no hubo jugadores elegidos para el segundo de la fama hubo hubo premiación porque fueron los del 2020 estados estuvieron de la Jeter estuvieron Larry Walker pero en el año 2021 es decir los que fueron las elecciones del año pasado para la clase del 2021 quedó desierta en esta que es la clase del 2022 además estos cuatro super jugadores para mí que creo que marcaron una época independientemente el que menos es Clemens es Kurschilen para mí de los cuatro sí sí 100% y es el que se quedó a nada 17 votos tenemos a unos jugadores de altos quilates que van a ingresar por primera vez en la lista recordemos porque para entrar a esta lista de los elegibles al salón de la fama tienen que cumplir unos requisitos previos y un filtro ¿cuál es el primer requisito? haber jugado mínimo 10 años en las grandes ligas el segundo requisito tener 5 años de retirada todo jugador que cumple ese parámetro va a un a un análisis previo de decir que estos estos son cualificables pero no todos van porque de la lista el listado tiene ahorita 30 jugadores de esos 30 jugadores hay jugadores viejos hay 17 jugadores viejos es decir que tienen más de una elección los cuatro que hemos hablado que van para su décima pero tenemos un Omar Vizquer que va para la quinta tenemos un Bobby Abreu que va para la tercera ¿está en la quinta de Vizquer a la sexta? no, a la quinta entonces hay jugadores Manny Jarmine creo que va para la novena es decir tenemos jugadores de Bari que han intentado varias veces tocar la puerta a Cooperstown y tenemos unos hombres nuevos ¿cuáles son los que resaltan sobre todo los demás nuevos que pudiera haber dos grandes nombres que ahora son hasta compañeros de trabajo en los medios? estamos hablando de Alex Rodríguez y de David Ortiz Alex Rodríguez estuvo un año sustentido del béisbol y ese sí le comprobaron pero ¿qué ha pasado con Alex Rodríguez? se lo comprobaron todos veces pero ¿qué ha pasado con Alex Rodríguez? que a diferencia de un barribón y de Roger Clemens que se han divorciado de la prensa Alex Rodríguez ama idolatra es el chico bonito de todas las organizaciones y súper simpatía David Ortiz por su parte todo el mundo dice que es un tremendo jugador y dejó números como para ser considerado el mejor bateo designado de la historia pero también hay algunos que lo asocian con ciertas situaciones bueno lo asocian no espérate yo te estaba dejando terminar pero te voy a decir algo David Ortiz está en una de las listas y sin embargo te aseguro que va a llegar primero que ves o sea en menos años vamos a decir que Bonn y Clemens entran este año ojalá este último año Ortiz no se va a enamorar 10 años en la boleta Ortiz va a llegar al salón de la fama por voto de la prensa porque a Ortiz lo quiere todo el mundo a papi Ortiz lo quiere todo el mundo pero es que ese es el tema importante y esta va a ser una prueba fundamental para decir de qué están hechos los electores primero porque los electores van cambiando ya los que habían antes poco a poco han ido cambiando y ahí está el nuevo puño con una óptica diferente y segundo porque la situación histórica social también ha cambiado yo diría en un mundo perfecto los seis deberían estar entrando claro y no hay límite para entrar no hay ningún límite de mínimo ni máximo yo digo una cosa yo digo una cosa en un mundo perfecto no yo agarro los meto a todos y digo señores ya se acabó de haber lío aquí de ahora en adelante nosotros tenemos un béisbol limpio nosotros tenemos un béisbol completamente limpio hoy en día el pelotero que sale positivo sale pero ni Chilin ni Bon ni Sosa ni 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 Chilin ni Bon ni Sosa ni Clemens deberían estar fuera del otro que tampoco deberían estar fuera y ese sí lo contraron el ostracismo por mentiroso fue Rafa el palmeiro si el palmeiro palmeiro es un mentiroso eso sí absolutamente no el nivel a les rodríe el rodríe es otro nivel de mentiroso pero palmeiro fue un mentiroso pero estás hablando y te parece estar viendo la imagen de palmeiro diciendo nunca he tomado sustante punto que es punto como decir de hecho pero pero palmeiro imagínate mirad lo de palmeiro es uno de seis jugadores que tienen tres mil y quinientos honrones eso se dice eso eso es algo extraordinario otro que también pudiera estar y tampoco lo sacaron pero rapidito el mismo mamá guay él conjuntamente con Sosa resurgieron el béisbol que estaba muerto con la sede con la con la huelga el 94 y con ese verano el 98 reconciliaron a la gente con el deporte y los dos están fuera porque Sosa no va a entrar lamentablemente y Maguire ni siquiera tuvo los diez años para esperar a ver si entraba de verdad que me parece algo no sé excesivo en el término excesivo yo lo que veo es que fue como una casa de bruja que se hizo y siempre en las casas de bruja terminan cayendo los inocentes sí señor pero bueno lo cierto el caso es que las elecciones son ahorita lamentablemente tú no votas todavía ya te tocará un año menos no me vayan a caer encima con esto por quién vas a votar yo soy miembro de la asociación que vota pero a mí me hacen esperar diez años para poder votar los peloteros tienen que esperar cinco para entrar a la boleta yo tengo que esperar diez para votar así que yo no voto hasta me quedan nueve hasta el ya pasó el primer año que fue dos mil veintiuno dos mil veintiuno hasta dos mil treinta déjenme tranquilo que yo no tengo que votar sí pero qué pasa interesante es el hecho de ver de que todo lo que resta de año es que las elecciones es que se prueben a producir las votaciones que pueden ser públicas o no ya se estila mucho que las votaciones sean de carácter público aunque todavía no sabemos quién fue el que no votó por dereguit dicho sea de paso este pero que bueno debería saberse para que le retiren la BBW pero es la realidad lo han dicho gente mucho más serio que yo o sea lo han dicho gente de mucho peso en este mundo del béisbol esa persona que votó por dereguit debería que sea tú te deberías darle cinco minutos para que explique y después cinco para que recoja todas sus cosas y se vaya pero bajo ese esquema yo tendría que darle ese mismo release al 40% que no ha votado ni por Roger Clemens ni por Barry Bongo cuando ellos no están condenados de nada exacto entonces cada quien tiene derecho a opinar lo que le parezca hay una página que recomiendo que sigamos que es la página de Ryan Tibudox que todos los años el hombre se toma la tarea de estar consultando y poniendo públicamente en la medida que le van llegando las votaciones de los que tienen derecho a elegir el año pasado se necesitaban 301 votos para ser elegidos de unos 400 y tantos electores ahí se va viendo y él va haciendo en tiempo real cómo va en los votos que va acumulando cada quien es lo que necesita para llegar al 5% para mantenerse eso es un crack les recomendamos que la siga esta es la época del año que el hombre empieza a volverse el loco el Ryan porque desde aquí hasta el 31 de diciembre eso es votos 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 va poniendo proyecciones va diciendo suena la carlito suena la suena la suena la suena la campana de la fortuna la puso a sonar Adel YTHD gracias a Adel YTHD si esto es un canal suscríbanse también que nos acaba de hacer esta donación y dice semien a los yanquis yo no lo creo no me parece que vaya a ir es una posibilidad porque está gente libre y Gilberto Rodríguez y Iglesia a los yanquis eso es una propuesta esa es mi propuesta pero no quiere decir que esté pasando nada JN Negrón el béisbol está en muchos cambios miren los drafts 2020 5 rondas y 2021 20 rondas de 40 rondas que eran de nuevo el shout out la promoción gratis aquí no nos está pagando nada el ray antiguo sigan a Not Mr. Trip para que usted disfrute de cómo va a ir el día a día de esas votaciones para Cooperstown por estos jugadores Carlitos entonces de nuevo en modo de resumen Barry Bones y Roger Clemens por última vez en las boletas de Cooperstown votaría usted por Barry Bones o por Roger Clemens y por primera vez entrarán los nombres de David Ortiz y de Alex Rodríguez debemos hacer una encuesta en el canal para ver qué opina la gente sobre si deberíamos hacer una encuesta y Barry Bones en esta oportunidad 100% les quiero recordar que este noticiero está llegando a ustedes gracias a Alexander Rotikov el ruso financista de Brain Más Honda que invita a todos nuestros seguidores a que salgan manejando un carro del año sin dar un peso de entrada con los intereses más bajos y sin importarle su crédito esto se los garantiza Alexander Rotikov quien es el que decide los negocios en Brain Más Honda de cada persona que va a comprar un carro usted lo puede llamar al 786-222-4758 ese número que aparece en pantalla es un número personal usted lo puede llamar no estamos dando un número de un centro de llamadas sino el número personal de la persona que está a cargo de esto 4 días y 3 noches les ofrece a usted Westgate a través de nuestro canal en YouTube que Pásamelevé el enlace para entrar a recibir ese 75% de descuento está en la descripción de este video usted calificará para algo que es una locura 4 días y 3 noches por solamente 99 dólares para que vivas una de las mejores experiencias de tu vida en estas vacaciones familiares con destinos como Orlando Las Vegas Middle Beach Branson Gatlinburg Cocoa Beach o Williams por esto son hoteles de lujo que solamente te saldrán en 99 dólares por 4 días y 3 noches esto es un regalo si usted quería hablar de regalo habremos de 59 dólares por paquete para pasarse 4 días y 3 noches en el Westgate Monkey Mountain Resort Spa o en el River Terra Resort and Convention Center son algunos de las ofertas que tenemos para nuestros señores todas nuestras ofertas todos están en la descripción de este video en YouTube todos los enlaces a los que usted tiene que entrar si le gusta hacer paracaidismo bajo techo ahora lo puedo hacer por 229 dólares por pareja en los Estados Unidos gracias a iFly iFly los va a poner a volar a ustedes bajo techo gozando de hacer ese tipo de paracaidismo que es espectacular solamente 229 dólares por pareja esto normalmente costaría como 500 por cada uno nosotros estamos consiguiendo esto para nuestra gente de nuevo recordando sus vacaciones de 4 días y 3 noches por 99 dólares y tanto ese paracaidismo como esas vacaciones están disponibles en la descripción de este video también en la descripción de este video si usted quiere mi amigo ver la mejor televisión deportiva que existe es ESPN Plus por solamente 5 dólares con 99 centavos al mes tiene acceso a ver fútbol americano todas las peleas de la UFC más de 1000 juegos de hockey tiene toda la liga española todos los juegos la Bundesliga tiene los juegos de soccer de la MLS más de 350 juegos o sea tiene juegos de fútbol americano colegial de todo en ESPN Plus está la descripción en el enlace de este video Carlos algo más que quieras agregar sobre la situación que hablamos de Sosa la situación del Salón de la Fama o alguna de las noticias que dijimos el día de hoy o alguna otra que quieras tirar por ahí que vamos a ver antes de despedirnos en nuestro noticiero que ya estamos casi que pasado de hora bueno no este vamos a ver qué pasa con esta gente tenemos todo lo que queda de año para digamos ver cómo es el el tema con cada uno de los jugadores en cuanto a venezolanos me gustaría que Omar Vizquel pudiera dar un salto cuántico interesante además que Bob Ebreco lo dio pasó de 5 a más de 10 duplicó su votación en un año y ese también es otro interesante candidato una cosa importante es que hoy en la tarde se van a dar a anunciar el primer equipo y segundo equipo All Pro de las grandes ligas digamos el último gran premio que se entrega donde se determina quiénes son los mejores en cada posición acorde con votación de fanatos en un porcentaje y votación de expertos por la otra entonces mañana seguramente podremos dar a conocer quiénes quedaron incluidos en ese primer equipo y segundo equipo aquí no es por ligas aquí es por posición o sea el mejor catcher en las grandes ligas en la primera base en las grandes ligas independientemente que juegue la liga americana o la liga nacional eso seguramente mañana podremos saber de quiénes estamos hablando y comentar sobre eso esas designaciones bueno nada yo por mi parte le doy las gracias leyendo un poquito de comentarios de ese Jonathan Baloy like, like, like mi gente que no cuesta nada para mí entran los dos seguros dice Pedro de Jesús Rodríguez dice Sinso si el Big Mag el Bejú se hubiera extinguido ellos regresaron a los fanáticos a los estadios Pedro de Jesús ojalá que los Yankees no se queden en el bla 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 de siempre Gilberto Ruidías yo sí votaría por Bons y Clemen Jonathan Baloy dice saludos familia creo que todos gozamos y seguimos cada turno de Mark y de Sosa y ahora todos son puristas y los condena sin ellos ahora el baseball no sería lo que es Rafael Jiménez dice el que votó en contra de Eregire fue el mismo que le aconsejó correr a decir lo que dijo JJ Negrón el baseball está en muchos cambios ya te lo habíamos leído si a los anteriores a este sí Gilberto dice gracias por el tremendo noticiero Alfredo Carlito como siempre alegrando nuestras mañanas Mario Mariano Benjamín buen día Alfredo Barry Bones es el mejor jugador como está fuera del salón de la fama si eso me pregunto yo todos los días de mi vida desde que desde que Barry Bones entró al salón de la fama yo comencé a ver a Barry Bones jugar en las papeletas lo comencé a ver jugar en el año 95 que fue mi primera temporada de Grandes Ligas y hasta el día de hoy no he visto a nadie que se pueda ni acercar ni acercar a la calidad de pelotero que fue Barry Bones Barry Bones merece estar en el salón de la fama Roger Clemens merece estar en el salón de la fama mi gente yo me voy a despedir como siempre recordándole que los quiero muchísimo los queremos con alma de niño con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Beirut que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo Dios los bendiga tengan una mañana increíble los quiero muchísimo hasta la próxima un salón de la fama y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.